Bienvenidos a un nuevo bloque de resumen de noticias de San José Video Cable. Bien, y vamos a arrancar distinto hoy. Vamos a arrancar con la farmacia de turno en la región. En Ariquito, Farmacia del Valle. En San José de Gina, Farmacia Bringas. Y en Arteaga, Farmacia Ferroni. Y ahora vamos a meternos en la parte periodística y vamos a traer al resumen de noticias lo que pasó, lo que se vivió en el salón del Racing Football Club con la segunda gran Peña Sena, o Sena Peña, como usted quiera llamar, del Centro Tradicionalista Virgen de la Merced. Una asistencia de aproximadamente 300 personas donde realmente fue muy bien servido a la concurrencia. Un exquisito menú realmente, muy bien servido. Un trabajo ímprobo de la gente del Centro Tradicionalista. Y la parte artística, que es la que de alguna manera organizaron Raúl Rivarola y Raúl Trevisano. Y vamos a hablar un poquito quiénes fueron los que de alguna manera estuvieron en el escenario y bueno, también debajo del escenario porque hablamos primero del ballet. El ballet y la escuela de danza Martín Fierro que dirigen Mariela Mendoza y Germán Simini. Bueno, dejaron allí danzas en el piso de estos pesos dejados sin cubrir para que ellos desplegaran sus virtudes de danza. Realmente es elogiable lo de Mariela poniendo muchas bailarinas ahí en la pista con vestuario, con coreografía y con incluso también toda la gente que lleva o que llevan los chicos de danza familiares, amigos que también se suman a la concurrencia y dan un marco importante. Muy valorable. Y es encontrar un peso. Eso es muy valorable lo de Mariela Mendoza. Después, en el escenario arrancó el festival, arrancó la parte de la peña de realmente, propiamente dicho, peña con el trío Tupac, la gente de Arequito que realmente empezó muy bien. Empezó muy bien porque incluso hizo entonar a toda la asistencia estribillos, pedazos de canciones populares, por supuesto, que sabía todo el mundo y entonces realmente dio un marco interesante. La gente se prendió, interactuó con la gente de trío Tupac. Luego, de la actuación de trío Tupac, tuvimos la presencia de Daniel Lucci, intérprete de Casilda, que hace principalmente temas de Daniel Altamirano. Es un tema otro romántico también. También, bienvenido por el ayudo a Daniel Lucci con sus interpretaciones. Luego, le llegó el turno a la gente que habitualmente va al rancho del zorro. La gente que se junta a comer asado y por ahí desgranan el vicio de la guitarra, del canto. Y bueno, esa gente estuvo en el escenario realmente convocados por Raúl Trevisan y Raúl Rivarola. Estuvieron, por supuesto, Raúl Trevisan en el escenario. También estuvo Héctor Colosión y Perique, que ese día cumplía años. También Sebastián Zambelo, Raúl Divene. Y también Fabián Carrizo, el acordonista Marcelo Romero. Es realmente una acordonista realmente de primer nivel. Realmente de primer nivel. Y también en ese grupo apareció el recitado criollo de Luciano Morelli. Pero creo que la parte emotiva de esa presentación estuvo con la presencia del Laucha, sí, el Laucha Ortega. Luis Ortega, que hacía mucho tiempo que no subió en el escenario, que no cantaba en público. Normalmente el Laucha venía un poco golpeado anímicamente por la aparición de Viti Parma. El estado de salud que actualmente tiene el Toto Rivero. Y bueno, se sentió un poquito solo. Pero la gente del Rancho de los Zorros lo animó y lo hizo subir al escenario. Bueno, realmente desplegó todas sus condiciones vocales. Realmente es por ahí ahondar en lo mismo. Un gran intérprete. Un gran intérprete. Laucha Ortega. Y bueno, creo que a las luces se vio. Muy bien acompañado. En un buen artista por Perico de Colosión y en otra por Fabián Carrizo. Por Raúl Trevisan. Pero realmente creo que se fue Laucha reconfortado del escenario y de la fiesta del centro tradicionalista. Bueno, y también tuvimos la presencia de David Mercado con su grupo. También realmente acaparó la atención del público. Y también lo aplaudió mucho a David porque tiene un repertorio realmente muy popular. Un repertorio que gusta a la gente. Y eso es muy valedero en David que sabe manejar los gustos de la gente. Sin duda. Y bueno, el cierre el cierre lo tuvieron los chicos de latido. Los hermanos Eduardo y Hernán Lunari y Pablo Garuglia con ese tributo a los nocheros que realmente hacen muy pero muy bien y que la gente que se quedó hasta el final pudo apreciar y disfrutar también de latido. Por eso creo que fue una noche redondita, una noche de agrado para la gente. comió bien escuchó buena música la disfrutó y creo que ya la gente del Centro de Yonesta tiene que estar pensando en el tercer o la tercera edición de esta Peña Sena o Sena Peña que usted quiera realmente muy bueno presentaciones a los chicos yo creo que esto les va a servir un espaldarazo para que es lo inminente que tienen es reconstruir reconstruir su sede el quincho que lamentablemente se vino abajo tuvo un incendio se deterioró y bueno ahora están levantando de cero y bueno necesitan indudablemente el aporte de dinero para poder hacerlo pero esto le da el ánimo necesario y también algo de dinero para continuar la obra que ya está iniciada ya está iniciada felicitaciones a los muchachos del Centro de Nacionalistas felicitaciones también a Raúl Trevisán y a Raúl Rivarola por organizar la parte artística del evento y bueno creo que la gente con el dedo pulgar para arriba a la organización de esta cena y antes de irnos antes de irnos vamos a tener la posibilidad de escuchar a dos personas que tienen mucho que ver con esto con el presidente del Centro de Nacionalistas este joven Diego Policani y también uno de los que estuvo en la organización de la parte artística que es Raúl Zorro Rivarola ellos hablaron con nosotros bien ha finalizado este encuentro esta peña de aquí del Centro Nacionalista Virgen de la Merced vamos a hablar con la gente que estuvo a su cargo en la organización vamos a hablar con el presidente de la entidad con Diego Policani Diego buenas noches que tal buenas noches Tati como estás bueno contento no si la verdad que si estamos muy contentos por el acompañamiento de la gente la gente asistió a los que teníamos programado y bueno creemos por lo que nos han dicho que han comido bien el espectáculo les gustó también así que bueno estamos muy contentos también un poco la parte artística estuvo un poco de la mano de Raúl Rivarola y Raúl Trevis vamos a hablar con Raúl con Raúl Rivarola que tal Raúl satisfecho si no justo estaba comentando con los chicos latidos el último grupo que cantó con que ganas no con que ganas cantan y ya la mitad de la gente prácticamente se había ido y eso es lo que nosotros queremos siempre y que hablamos con ellos no hay que olvidarse que este es un centro tradicionalista que abarca muchas cosas más allá de un desfile a caballo de cuidar su caballo todos los días y querían tener su lugar que hace muchos años lo tenían que prácticamente hace 40 años y bueno su quincho no sé por qué motivo se rompió se desarmó se encendió sí tuvo de todo y hoy hay un grupo de gente joven y que fantástico ver lo que están haciendo y lo que quieren hacer un cambio de actitud que es fantástica yo creo que ya no estoy para andar con ellos pero tenemos todavía la posibilidad de encontrarnos con gente de folclore acá en San José no te olvides que lo de Casilda se cae porque realmente el rancho era del Viti y el Viti falleció el toto está en una silla de rueda y bueno el Laucha vino nosotros decimos Luis Ortega a él el Laucha estuvo cantando y realmente nos dimos cuenta lo que hay la calidad de un cantante todo esto que podemos lograr juntar y que yo siempre digo el músico quiere tocar y el cantor quiere cantar y yo con los chicos siempre que pueda voy a estar chato y grande pero voy a estar porque ellos tienen muchas ganas y mucha fuerza posiblemente todavía hay algunas cosas que no están coordinadas pero ya van a aparecer la experiencia da todo eso ¿no? y bueno espero que el presidente esté conforme con todo lo que sucedió y yo estoy muy contento si Tati la verdad que ya es el segundo año que le pedimos la colaboración al zorro como lo conocen todos y a Raúl Trevisan y sale todo muy bien él siempre colaboró yo soy nuevo en esto pero tengo entendido que ha sido miembro del centro tradicionalista y siempre está dispuesto a colaborar y ayudar en lo que sea entonces el agradecimiento de todo el grupo hacia él y hacia todos los músicos de San José de la Esquina que también colaboraron a los músicos de Casillas de un muchacho que vino de Diamante a todos verdaderamente estamos muy agradecidos y al balier de Mariela Mendoza que también un montón de chicos bailando la verdad que como decía Raúl esto es un centro tradicionalista pero nos gusta el folclore nos gusta el baile nos gusta el canto nos gusta todo abarca todo Diego allí a grosso modo ¿cuánta gente estimás que estuvo esta noche? y nosotros por las tarjetas que pudimos hacer el recuento unas 300 personas asistieron buen número sí realmente por la noche que no sabe que va a pasar sí por la inclemencia del tiempo y por cómo está la situación económica la verdad que estamos más que conformes buenísimo no buenísimo porque aparte estaban todos los músicos que se les dio la comida gracias a Dios a algunos se les pagó el viaje que vienen de lejos y bueno buenísimo una fiesta de 350 personas en San José la esquina es fantástico si me permiten yo quiero comentar algo que sé que siempre hablamos como Tati con vos y con todo Omar también sabe esto de poder estar en un lugar como dije antes el músico quiere tocar y el cantor quiere cantar y lo de la danza es fantástico Mariela creo que hoy trajo 30 chicos pero a lo mejor podía haber traído más porque también tiene un conjunto de mayores y eso en estas cuestiones moviliza un montón porque más allá de que vienen te atúan no cobran ponen todo un vestuario para cada baile cada danza y después movilizan lo que son los padres los tíos los abuelos y los primos y qué sé yo y te traen un montón de gente a estos festivales eso es fantástico yo digo que alguna vez hay que pensar que todo esto se hace con mucho sacrificio y con mucho sueño a veces los sueños no se dan porque siempre estamos tratando de ayudar a una institución que sabemos que la necesita igual que todas estas otras instituciones y a veces los de arriba no miran que el pueblo tiene una cantidad de chicos que cantan que bailan que tocan música y que había que darle otra oportunidad yo creo que a veces habría que darle una oportunidad no en la cuenca sino acá en cualquier lado en cualquier local improvisar un festival improvisar un festival de cualquier manera creo que los chicos me comentaron un montón de veces que están muy contentos con la comuna que apoya y que ayuda pero hay otra cosa que falta y que que son jóvenes hay mucha gente en la comuna jóvenes que tendría que estar apoyando este tipo de festivales y vos Raúl sos consciente y sabés que hay mucha gente que quería venir a actuar a cantar acá generalmente por la cuestión de tiempo no supongo no nosotros no podíamos armar porque a mí me costó armar los amigos imaginate otro que no tengo en el grupo me costó aparte acá hay yo te voy a decir hay una cantidad de chicos jóvenes que yo no tuve tiempo hubiese tenido un día para hacer un asadito e invitarlos a que vengan a ensayar o a cantar o con el pitú hay un montón de chicos hay un montón de chicos que cantan hay un montón de chicos que tocan bien la guitarra y yo creo que hay que ir integrándolo como integramos Luciano hoy y como se integraron otros chicos hay que ir integrándolo estamos en un pueblo todos ayudamos a todos esto es perspectible esto es perspectible cuando hablamos de Peña no hablamos de un espectáculo donde vos tenés que tener la mejor música y el mejor canto son Peña son Peña si no tendríamos que pagar el espectáculo aparte si bueno yo creo que hemos pasado una noche muy agradable y la gente nos hizo saber eso también así que bueno venimos a pensar en algo más si bueno nosotros hasta ahora veníamos organizando esta Peña y bueno y tenemos el desfile de la fiesta del pueblo y esas cosas así que bueno veremos si a lo mejor aparte de eso podemos hacer algo algún otro festival algo que algo el futuro quincho si no si sin duda que todos los los que recaudemos acá todas las actividades que hacemos es para para volcarlas ahí para levantarlo para levantar el quincho seguramente ya tenemos la mitad paga y bueno esto es una ayuda más seguro felicitaciones Diego por la organización y gracias por invitarnos no gracias a ustedes también por estar siempre presente y por dejarnos difundir lo que nos gusta tanto esto y bueno gracias a todos los que colaboraron Raúl gracias también por felicitaciones primero por la organización vos un poquito sos como mar parte del rancho así que acá gracias muy bien así teníamos la palabra de no digamos responsables pero que de alguna manera las cabezas visibles de esto una de las cabezas visibles nos vamos nos vamos con que con el cierre el cierre del espectáculo que fue a través de los chicos de latidos usted indudablemente con el transcurrir de las horas va a haber más intérpretes más actuaciones de esta noche de viernes de la peña del centro tradicionalista Virgen de la Merced pero nosotros nos vamos de este bloque con la actuación o parte de la actuación de latidos te digo adiós en canción te quiero toda vida no sé si me olvidaba de ti pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si me olvidaba otra vez los discípulos he vaciado los dos los discípulos el serencarí o mi amor apasionado y loco me doce entre el alma para quererte a ti no sé si me olvidaba Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en ti. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. Hoy, no sé decir algo en el mundo, si dices que nunca volveré a dar así. счete slow Si dices que nunca volveré a dar así. Oj Yo суco Y hoy, no sé No sé Yang Y hoy, no sé Tu antas tranquilas Tú y Fui diferente y nada más, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero se te cuento, te hace recordar, quizás con él. Me has de comparar con el sur de luz, muy diferente y nada más, y hoy te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Gracias.